La Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua informa que a partir de hoy, 23 de mayo, se decreta el uso obligatorio de mascarilla hasta el término de la pandemia de COVID-19. Siempre ten presente. Si sales de urgencia, usa tu mascarilla. Si eres el responsable de hacer las compras en tu hogar, usa tu mascarilla. Si vas a un centro de salud, usa tu mascarilla. Si vas al banco, ferias, usa tu mascarilla. Si viajas en transporte público, usa tu mascarilla. Recuerda, en San Vicente de Tahuatahua, el uso de mascarilla es obligatorio. Quédate en casa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. San Vicente previene.